Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de un juego llamado Brawl Stars Por el momento no he comenzado hace mucho tiempo Pero miren Tengo a hartísimos personajes Tengo a este que es un legendario Tengo a este que es mi favorito Tengo a todos estos Y ya soy un pro A ver voy a invitar a mi hermano Estoy invitándolo Hola soy el primo Ok, comence Literalmente tengo 287 copas A ver, voy a completar misiones Así que atrapajemos, jugaremos Espera Pon listo, no pues pon listo ya Luego haces eso Pinche pato asqueroso, no me hace caso Ya Para eso, no te ganaste nada A ver comencemos Ves, pongo salir No, no pongo salir Que después te Ay, que no se ha hablado Te sales Que te está matando Cállate en pinche pato asqueroso Es mentira Ya no comenzamos Comenzamos Ah, ya está Ya estamos comenzando ¿Usted es quién? Eh, no sé No, no vi las personas Uy, tú tienes hartísima vida Tienes seis mil y algo Vamos El legendario El legendario El legendario Utilizo mi legendario Utilizo mi legendario Mi legendario Ahí vamos La ulti, la ulti La Me mataron Me mataron a mí también Corre mi casa Que nuestro amigo necesita ayuda No mames, me está yendo el internet El internet El internet Los empujo, los empujo Me mataron al mismo tiempo que los empujé Tuvieron por lo menos un momento para que se salgan No es cierto No, 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 no Devuélveme, devuélveme Devuélveme Pendejo, pendejo Esto es De hacerlos al papu No, no, no No mames Ay, primo Lo mataste No Lo Lo Me mataron No, me quité dos mil de vida Ay, no mames Se lo están matando a los amigos Se lo están matando a los amigos Oye Oye, güey Güey, oye No, no, no No, no Miquea Mátatelo Ya, ya, ya Gracias Miquea No te cojas todas las gemas Que después todo el mundo va por ti Oí estoy No, no, no Perdimos Sí, perdimos Porque me quitaron dos gemas Miquea Que no te mate Vamos a perder No, no, no 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 No, 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 no No Hijo de tu madre Te dije ¿Estás cojando? Porque no sé Mi supo Tú súper, no sabes No, no No, no Ay, hijo de tu madre Aléjense No, no, no Mátalos No, no, no No, no No, no No, no No, mames Partida perdida Por culpa de mi pinche hermano asqueroso Que le dije Que no se coja todas las gemas Y se las cogió Más que Todo el mundo va por el que tiene todas las gemas ¿Verdad? Tú tienes suerte A ti Bueno, gente Ya estamos entrando aquí A la otra partida Todavía sigo con mi legendario Y mi pinche hermano asqueroso Sigue con ti Adivina cuál es El primo El primo Sí, pero cuál primo El que dice Miqueas No, no, no Porque No, me atapelaron Me atapelaron Jajaja Está bonita No, no, no No, no No es gracioso No es gracioso No es gracioso Vete para allá No, no, no No, no, no No, no, no Cogí, cogí Cogí, cogí Lo maté Lo maté Lo maté Maté Lo maté Lo maté Maté Buenas 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 Ay, no mames No mames No mames Aléjate Aléjate, chica ¿La maté? No 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 Por ahí Muere, muere, muere No, no, no No, no, no No, no, no Aléjate 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 No No El tren El tren El tren Uy, me mataron No entiendo El tren Pincho tren Me la juego No Me la jugué demasiado No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala Mátala No, el oso, el oso No me di cuenta El oso, el oso El oso Ella tiene una gema Ella tiene una gema Se perdieron todas las gemas Se perdieron todas las gemas Del cielo por el tren No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mátala No Muquea Muquea Yo soy el que tiene todas las gemas Tengo nueve gemas No, no, no El oso El oso El oso El oso El oso Pincho oso Vamos Vamos Podemos Podemos Todavía No Nuestro amigo Nuestro amigo Deja las gemas Pendeja Deja las gemas Vamos Ya tengo seis gemas Tengo siete No, mami No, no, no No, no, no No, no Coge las gemas Coge las gemas Miqueas Coge las gemas No, no, no Aléjense, aléjense 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 No, el oso Pincho oso No No Ganamos Ganamos ¿A ti cuánta vida te quedó? Me quedó No sé cuánto quedó Gente, pongan en los comentarios Siempre digo eso Pero igual Pongan en los comentarios Si saben cuánta vida me quedó En esta partida No, no sé cuánta vida me quedó No, no, cancelar Déjeme ver No, me faltan mis hermanos ¿Cuántas partidas tengo que ganar? A ver Cinco Ganas cinco partidas en Atrapajemas ¿Y cuántas he ganado? A ver Una A ver Sí, una Son dos mancos Somos los mancos más grandes Vamos Mica Ya pon listo Que el video no puede ser muy largo Que ya sabe Ya Picha Pato Asqueroso Sí, pero luego hace otro video Cállate Tú cállate Tú cállate Me dice que me calle Cállate Sí, pero en las partidas No Es aburrido el video No, no, no Tú aléjate Tú aléjate Tú aléjate Tú aléjate A mí me mataron A mí también Tengo un arma Col Col, col, col Col, col, col Col, col No me No mames Me mataste ¿Quién? Sí, tú me mataste No, no, no El col, el col El col El col Se murió ¿Qué por él? Por el tren No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aléjate Aléjate Tú no eres Goku Dime que yo esté con col Con col Ah, yo te entendí Yo soy Goku Yo soy Pimo Yo soy tu primo No, tú no eres mi primo Eres mi hermano Sí, pero no Pimo te hacio Sí, pero igualmente No, no, no No, toda la escuadra Toda la escuadra Ojos No Mataron a la banca Y tenía hartísimos gemas No mames No mames No, no, no No, no, no No Hijas de su madre ¿Por qué no me dejan Por lo menos matar a una? Ya perdimos, Miquela Nos quedan 7 segundos No te esfuerces No te esfuerces No, no Sí, perdimos Te dije A ti contra Pero gente Aquí estamos en la otra partida ¿No es cierto, Miquela? Miquelas ¡La niñita con Karen! Pero de ahí dije Ahora vuelve a hablar No, no, no No, no Este mantiene al cantinero Es asqueroso No, no, no Ya descubrí una mal Ya descubrí una mal No, me mató ¡Ah! ¡El tren! ¡El tren! ¡Pinche Miquelas! Morí Moriste ¿Por qué? Moriste por el tren No, hay por ahora Que me atropello el tren No, casi me atropello Casi me atropello Casi me atropello No, ahora eléjense No, me está de pico ¿Qué? ¿Se lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Si no lo vieron? ¡No! ¡Retroceda! ¡Te comí! Miquela, te mataron Me mataron, me mataron Sí, te mataron ¡Oh, tal vez no! Ayer me han llamado el pro Que tiene 5 gemas No, 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 no No, no, no Pensaba que eras tú Pensaba que eras tú No, no, no Es que a ti te lo quedó Es que a ti te lo... Oye, ¿cómo es mi gemas? No puedo Me morí Lechito, ¿qué? Por eso estoy yo El primo El de acá No, tú no eres el mejor El primo ¡No! ¡No! ¡No, no! Me mataron, me mataron Me fue el mejor ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Soy un calpero con este... Con este a... Con este a... ¡Corre! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El Colk tiene 9G ¡El Colk! ¡El Colk! ¡El Colk! El Colk! ¡El Colk! ¡El Colk! ¡El Colk! ¡No! ¡Nonono! ¡B incredible! ¡Next кот ¡No! ¡No! Defugiate! ¡No peres! ¡No! 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 tu refugias de no pedes pinte pato asqueroso, haz caso oh, miren, ganamos bueno, esta será la última partida del video de hoy vamos, me quedas grabando listo, ganamos una más y ya me consigo algo que te consigues? no sé, me salgo con un papel con un visto con un visto ah, con un visto, ah, eso significa que tienes que completar misiones por ejemplo, yo estoy completando las misiones de atrapajemas porque también hay misiones en los modos no mames, mataron a mí también a mí aún no hijo de tu madre, me dijiste que te mataron no, 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 de matarme no, mejor ya no te voy a defender y aparezco junto a donde ti, que aspetas a primo en serio, nos vamos a eliminar por el carril de asqueroso no, 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 no ¡hay gemas! Y me matan Creo que son buenardos para que nos maten a cada rato O que nosotros muramos por Muramos, muramos Morimos por nuestra cuenta Hijo, hijo, hijo Es que me rodearon Me rodearon todos Me rodearon todos Me rodearon Tengo todas las gemas Tengo todas las gemas Me estoy refugiando Me morí El internet, el internet, el internet El internet, el internet Me protejo No, 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 me están viendo Miqueas Ayuda, Miqueas Tres, dos, uno Ay, por último No, no, no se cuanta pero si me queda un poquito más Ay, no mames Tienes que ganar lo que te dice Bueno, gente, espero que le haya encantado el video De seguro a mi me encantó Porque esta vez estuvo muy divertido Y nos vemos hasta el próximo video de Roblox ¡Spoiler! ¡Adiós!